buenas noches mis queridas amigas y amigos soy Esther y os doy la bienvenida a esta lectura especial semanal de Pisces escuchadla si tenéis a Pisces como signo solar ascendente lunar está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo un ritual podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia si existe es muy real y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados tengo sorpresas esta noche para vosotros con una nueva baraja de tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses y yo he colocado esta primera carta que vosotros representáis como buenos piscianas y piscianos este paje de copas amoroso con mucho amor hacia hacia quien queréis siempre tenéis vuestros sentimientos en un gran océano con mi baraja de mensajes vamos a saber lo que siente esta persona especial que puede ser tu pareja Pisces un ex un amigo un amigo un amor platónico alguien a quien tú ames desde hace años o un alma una llama gemela esta baraja es muy adivinatoria me encanta usarla no solamente para youtube en lecturas privadas porque siempre nos dice la verdad es increíble y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor con muchos números maestros que veis el 11 11 el 22 33 para saber qué va a suceder entre vosotros dos si hay algo que os dificulta estar juntos que quiere proponerte un nuevo haz de copas un romance un casamiento y todos los consejos que vosotros vais a tomar para estar en unión es lo que nos dice el tarot siempre podemos avanzar mejorar y estar con la persona que amamos siempre hay alguien para nosotros Pisces os recuerdo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación voy a sacar unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que tanto amáis o que deseáis conocer algunos me decís Esther yo quiero que sea un nuevo comienzo no un ex o quiero que entre alguien en mi vida yo siempre trazo un perfil de alguien que puede estar muy cerca de vosotros o a punto de entrar para estar en una relación seria que es lo que buscáis Piscis Piscis Estas iniciales De esta persona que tal vez piense en ti Piscis Piscis en el amor Y estas son para vosotros La R Tengo rosas muy rosas y rojas para ti con declaraciones gracias por haberte conocido en ese momento especial y duro para mí algunos tenéis preguntas respuestas que dar y conversaciones pendientes con la X la U y la C de nuestro hogar de nuestro casamiento y de nuestra casa y si veis el dos 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 es que vuestro sueño va a hacerse real vuestros guías os los dicen quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre apellidos o los de vuestra persona especial Gracias amigos por haber llegado a nuestro canal aquellos que acabáis de conocernos a los que me seguís desde el comienzo Gracias por todo por vuestros mensajes tanto cariño amor esperanzas que no solamente compartís conmigo sino con las personas que entran y que son muchas activa la campanita suscribiros poned un like y voy a comenzar Yo invoco a mis guías espirituales a Dios mis ángeles y mis arcángeles para vosotros Piscis para que me den luz verdad y justicia la unión que estáis buscando o algún sueño material Piscis que le depara Piscis en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses Piscis que le depara a Piscis en el amor en esta semana de abril primera carta un as de bastos con mucha energía sensual de una persona que si te está pensando y te tiene en su propia habitación su cama contigo porque yo soy el basto como un falo masculino me dejo llevar por mi pasión Aries, Leo y Sagitario y quiero llegar hasta ti con toda la fuerza y el coraje si hay viajes, distancias por medio con este vas de bastos se abre un camino muy grande sin muros con vosotros y no solamente tengo esta energía tan íntima para ti amor porque recuerdo tus besos y caricias sino que también quiero que entre nosotros crezcan muchas ramas, hojas y frutos en nuestra vida y relación embarazos y mucho más que está por venir proyectos muy interesantes para ti con este as una pareja que está unida y que se levanta cuando amanece hermosa, Piscis, todos los signos de fuego en esta carta Piscis, que le depara a Piscis en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses Piscis, que le depara a Piscis en el amor en esta semana de abril veamos, falta de perspectiva es una persona que está teniendo demasiadas fantasías no para de pensar en ti por el día y también durante la noche siete de copas, escorpio, sin ti amor, sin tu cabello presencia, las palabras que me dices toda la inspiración de la cual de ti emanas como mujer o como hombre nuestros corazones siempre estuvieron sembrados en carreteras y en nosotros para seguir amando y quiero conquistar pueden ser más objetivos en mi vida dinero, proyectos, negocios alcanzar grandes metas si te necesito junto a mí porque sin ti me siento hasta perdido siete copas con mucha inspiración y creatividad para vosotros sois los pececitos, amigos tenéis los sentimientos a buen recaudo podéis ser grandes escritores, lectores o hacer un trabajo que sea maravilloso para el mundo con estas cartas y escorpio algo está por llegar y por nacer en vuestra relación y en vuestros proyectos, negocios haced algo que sea muy creativo con tantas copas Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor? intimidad una persona que te desea mucho en privado tal vez te lo haya dicho ya por whatsapp o que hayas estado con él o con ella es muy ardiente Piscis, habéis aprendido mucho con él y a través de vuestra separación si sois almas, llamas, gemelas Piscis vais a florecer con el 4-4 y un hogar nuevo para vosotros te estoy buscando amor con el divino masculino un emperador, Aries en la base de la baraja muchísimo en fuego en muy pocas cartas y el signo de escorpio arcano mayor número 4 amor yo te estoy buscando tú eres mi contraparte mi alma mi llama gemela en algunos casos estáis separados por distancias carreteras los dos habéis seguido emprendiendo negocios trabajando para otros pero con mucho esfuerzo grandes libros que están no solamente en vuestras librerías algunos de ellos sin anotaciones están muy cerca de donde dormir quiero que saquéis o salgáis fuera de vuestra zona de confort con esta carta de aprendizaje y que nunca os neguéis que esta persona y tú estáis hechos el uno para el otro con un emperador buscándote y su hogar floreciendo magníficas cartas intimidad contigo te estoy mirando de frente no pierdo de vista mi amor aunque esta persona trabaje muchísimo con ese emperador Aries y muchas parejas deseo que estés junto a mí en mi ducha acariciarnos besarnos que tú seas el alimento constante en mi vida tus palabras y tu apoyo hasta tus silencios amor hacen que yo sea más grande y que tenga paciencia y pueda tener muchos más frutos y objetivos en mis negocios tú has ayudado a esta persona a estudiar a que tenga muchas oportunidades que creía que no podía tenerla solo intimidad tú estás en mí y es una carta no solamente para sentir pasión sensual sino para darte todos los placeres terrenales y muy espirituales tú eres mi 4-4 la estabilidad el hogar la satisfacción de estar feliz en este mundo y gracias a ti dentro de tus ojos piscis nacen grandes ideas las vas a tener para consolidarte en el mundo el 4-4 y este emperador que es el 4 amigos y una pareja muchas que han salido en muy pocas cartas escuchad vuestra voz interior chacra corona chacra del tercer ojo porque gracias a ellos estáis pariendo nuevas realidades hay mucho esfuerzo lo habéis puesto todo sobre la mesa os habéis arriesgado piscis queréis seguir creyendo en este amor y vais a tener tantos frutos como flores en esta primavera y verano vuestro hogar hasta algunos casamiento o ha sido una persona muy importante en vuestra vida con este emperador marido esposa o estabais ya comprometidos si os habéis separado alguna vez regresáis al hogar con el 4-4 y vamos a saber qué más nos quiere decir esta persona para ti piscis piscis qué es lo que esta persona recuerdos piscis qué es lo que esta persona desea decirle a piscis dedicatoria y en la base de la baraja admiración te estoy mirando mucho y eres el sol para mí recuerdos he leído cada mensaje que me enviaste incluso cuando no te respondía tus palabras están guardadas dentro de mi corazón aquellos whatsapps emails o llamadas que no te respondió y tú sabes piscis lo que él o ella sienten por mucho que no hable despertar eres la luz de mi vida quiero cuidar de ti toda la vida eres el rayo de luz que atraviesa mi pecho la carta del sol arcano mayor número 19 con leo y esta carta magnífica que representa todo para ti la reconquista avances un niño interior con mucha pureza que avanza con un caballo y muchos girasoles que se encuentran en la carta del sol y en esta como se sincronizan y como veis son diferentes dedicatoria ese post que te extraño en mis redes sociales lo escribí para ti os veis en estas redes admiración a través de internet he visto todo lo que te has esforzado me encantaría decirte lo fuerte y especial que eres te estoy mirando quiero llegar hasta la carta del mundo a volver a enamorarte comunicación te he escrito varias veces y pienso que me tienes bloqueado en algunos casos yo si siento que ha habido bloqueos pero en otros no habláis a pesar de tener las redes sociales o whatsapp completamente abiertos entre vosotros dos debéis de hacerlo empezar a hablar de vuestros sentimientos y voy a sacar el tarot y sepamos Piscis que más nos tiene que decir como consejo o que más siente esta persona Piscis ¿qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses Piscis del tres de copas la alegría de volver contigo de brindar hasta con champán amor algunos tenéis niños o esperáis algún nacimiento de un bebé porque podría ser inesperado con la carta del tres de copas y el as de bastos y tanta energía sensual hay un impulso grande esta persona no se puede contener y puede ocurrir que haya más familia el paje de espadas te estoy mirando hubo entre vosotros una separación con el diez de espadas pero este personaje está sonriendo y en la base de la baraja hasta copas como vosotros la luna es muy hermosa en esta carta porque mirad Piscis todo lo que concluyó y lo que creemos que no puede volver a renacer no es cierto volvemos a ser personas distintas y a crecer con más evolución el diez de espadas es Géminis entre vosotros pudo haber terceras personas demasiada alegría fiesta impulso sensual y algo te dejó tu persona pero no solamente abandonada una traición y te sentiste que estabas aquí en esta carta con sufrimiento pero este personaje está riendo porque voy a levantarme y tú que tal vez no estabas a la par en esa situación y tanto me dolió vas a tener fuerzas para estar otra vez abierto de nuevo con tu corazón hacia esta persona o hacia quien quieras en el mundo porque tienes más fuerza que él o que ella con la carta de la luna Piscis en vosotros mismos voy a colocar Géminis en la carta del diez de espadas es hora de que os recreéis en mucha naturaleza y espacios acuáticos en los arroyos van a crecer rosas rojas para ti amor os lo he dicho con las iniciales y tú que llevas botas rojas que tienes un cabello negro muy largo algunas de vosotros o algunos tenéis el cabello de estos colores rubio o de alguno en particular como este unicornio marrón o castaño pero tú has estado acariciando en estas noches donde has sufrido por esta persona y la has alimentado con muchos recuerdos amor poesía canciones amor yo he sido como un lobo para ti algunas veces sí que te he hecho daño pero en este momento en la luna yo quiero encenderme contigo y no huir de ti ni atacarte gracias por darme besos apoyos y cariño en esta carta donde tú sigues amamantando y dándole alimento a la persona que tú amas y vas a tener triunfos con esta carta que es muy diferente Raider White otros portales se os abren para vosotros conduce tu vida Piscis por el amor y la serenidad hermosa la carta de la luna con vosotros mismos el día de copas mucha familia siento en vuestra lectura con este día de copas que también es Piscis regresa conmigo al hogar una persona que te está vigilando con el paje de espadas acuario libra géminis yo también he sufrido amor mira como tengo el brazo puede ser hasta que lo haya perdido y tengo heridas en mi cuerpo pero suficientemente fuerza inteligencia astucia para enfrentarme con la verdad en lo que te hice en un pasado y ese 10 de espadas o los bloqueos que yo he impuesto o no te he dicho pero con mi gran espada si voy a ser valiente para decirte la verdad y es que quiero que regreses a nuestra casa con este maravilloso unicornio que hace forma de corazón con todos los colores que Dios nos da en aquellos cielos que más se han vuelto nublados u oscuros recuerdas nuestra casita nuestra familia nuestros niños vuelve a casa porque tú sabes por dónde caminaste para entrar la primera vez una familia unida en esta carta hermosa y la nueva oportunidad para vosotros está analizando cada pensamiento cada idea todo lo que tú escribes o lo que haces fuera y dentro de tu vida sea en internet o no y vengo a ofrecerte como un gran caballo dorado del sol con mucha iluminación despertar espiritual lo que es inimaginable para ti en este momento un caballo y un murciélago dándose la paz atrayéndose y jugando entre balones en océanos como yo os he dicho al comienzo de la lectura sois el océano los grandes sentimientos podemos darnos amor esta nueva oportunidad con amor frescura con brindis entre tú y yo puede haber más nacimientos y siento esta energía intensa de más bebés o de agrandar la familia con el 3 de copas vamos a disfrutar nosotros dos no nos daremos la espalda con bloqueos ponte tu bañador o tu bikini porque vamos a ir a la playa a disfrutar a viajar a salir a comer a tener todos los encantos del mundo me pareces preciosa precioso como una ninfa como si fueras una mujer o un hombre casi real tan perfecto que algún día yo di la espalda y ya no lo quiero hacer más con este 3 de copas hermoso con cáncer y este círculo infinito de amor agua cayendo desde vuestra propia cabeza chakra corona hasta al fondo repartiendo amor ilimitado piscis llega alguien para ti enormemente cariñoso asombroso que sabe que ha cometido errores que tiene sus heridas las lleva sobre sí mismo y te piensa y te sueña mucho durante esta noche con la carta de la luna voy a colocar todos los signos de agua en este paje de espadas 3 de copas es cáncer todos los signos de agua en este hermoso caballo porque hay algo que llega por destino los caballos son animales que ofrecen mucha lealtad respeto tienen gran magnetismo son hasta reales y llega una manifestación celestial para vosotros con esta representación habéis soñado algo o intuido amigos de forma espiritual alguna secuencia no solamente el 4-4 que está por manifestarse muy pronto y con una nueva entrada de una relación que va a ser gigante con mucha felicidad y ya no es hora de llorar como en antiguas cartas ni de sentiros solos durante la noche ni en alimentar tanto vosotros también tenéis que recibir porque dais mucho amor muchas gracias por estar en esta lectura piscis espero que os guste y me digáis en comentarios en qué os sentís identificados cuál es vuestra historia de amor y qué deseáis del mundo estáis ahí frente a la vida parándose sed fuertes porque está llegando como veis con mucha sonrisa a veces nos desesperamos amigos porque no sucede cuando nosotros deseamos ya se gestó hace tiempo vuestro amor en algunos casos yo hablo de años con el 4-4 y ese emperador es hora de que un nuevo vientre como el as de bastos o una nueva relación estén para vosotros gracias de nuevo activad la campanita suscribíos poned un like y decidme todo lo que deseéis en comentarios porque estos ciclos se acercan número 10 tres y muchos ases gracias de nuevo pasad un feliz fin de semana feliz semana la siguiente para todos y voy a grabar nuevas lecturas y muchas sorpresas gracias Piscis y nunca perdáis la esperanza tenéis hasta poderes psíquicos sois el signo con más magnetismo y dones espirituales aprovechad vuestra energía gracias y hasta la próxima amigos míos